que han trabajado muchísimo. Yo creo que hoy es el momento de asumir nuevos roles. De ustedes, los que están de ese lado de repente hoy, tendrán la chance de ir a su casa, hablar con vecinos, con amigos, con familiares, porque a partir de mañana ustedes son los que deberán sentirse parte de esto, sentirse parte del cambio. Ustedes son los que realmente van a sacar adelante el partido confiando en ustedes mismos, sabiendo que son ustedes la primavera, el futuro, el viento. Ustedes contribuyeron de hoy en adelante la vigencia y el triunfo eterno de la 62 en todo el departamento. Vamos arriba. Por un lado, el frío número, fueron 267 votos. 2, 6, 7. Esperábamos más. Claro que sí. Pero estamos contentos y orgullosos de lo que realmente conseguimos. Fueron votos genuinos, nacidos de un grupo de amigos que con esfuerzo, con corazón y con trabajo los han sacado adelante. Hoy me enorgullece nombrarlos y felicitarlos, agradecerles públicamente a cada uno, porque hemos construido un equipo maravilloso, de trabajo, de amigos, y eso es lo que realmente rescatamos y lo que valoramos. Y hoy también, de parte de ellos, les traje un mensaje a ustedes y también a ustedes, las autoridades que son los que comandan y dirigen los destinos del partido. Las hormigas, estamos preparadas, estamos alistadas, y seguiremos trabajando con el mismo impulso, con el mismo corazón y con la ilusión para recorrer, golpear puertas, pegar carteles, entregar listas y entre todos, sacar adelante a Paja del Senador a la calle Presidente de Guillermo Intendente. ¡Vamos arriba! ¡Así le comenzamos! ¡Vamos, vamos!